¡Qué onda amigos! ¡Vamos con otra parte de Loco Frontera! Nos quedamos en el capítulo 158. ¿De qué están hablando de repente? Javier, tú también lo sabías, ¿verdad? Ropa formal de la Casa Frontera, la que tanto deseaba Lloyd... Parece que no lo recuerda en absoluto. Así que le dijimos algo parecido a que había visto a su abuelo usarlo antes. De repente dijo que no lo recordaba y le accionó evasivamente. Tanto Marbella como yo siempre habíamos sentido que algo estaba fuera de lugar desde el día en que empezó a trabajar duro. Sus acciones, forma de hablar y reacciones no parecían las de nuestro hijo. Has estado con él desde el principio hasta ahora. Tu habilidad con la espada también ha superado el nivel de un maestro espadachín. Pensamos que sin duda habrías notado esa diferencia. Sabemos lo duro que has trabajado por el bien de nuestro condado. No pretendo olvidar nuestro agradecimiento por eso, pero... Estamos inevitablemente preocupados por nuestro verdadero hijo. Por favor, díganos la verdad. ¿Está Lloyd vivo? El verdadero maestro Lloyd... Está muerto. Me dijeron que se reencarnó, pero no tengo idea de en qué era nacerá o de qué nacerá. Para el conde y la condesa, su hijo está básicamente muerto. Aunque fuera una basura o un bueno para nada, seguía siendo su hijo. Y supieran que alguien ha expulsado el alma de su hijo. Y se apoderó de su cuerpo. Y supieran eso. Ni ellos ni Kim Su Ho serán capaces de mantener su cortura. Pero... No puedo mentirles a los dos. Lo siento. Por ocultar la verdad todo este tiempo. En realidad... El maestro Lloyd... Está experimentando algún tipo de confusión de personalidad y memoria debido a que una parte de su cerebro fue destruida. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Puedo explicarlo para que podamos entenderlo? Como saben, no me gusta el maestro Lloyd. A él le pasa lo mismo, conde. Después de acogerme... Siempre se volaba de mí o me intimidaba cada vez que tenía oportunidad. Incluso la espada de madera que me regaló la rompió. ¿Entiendes este punto? Sí, lo entiendo. Lo siento por eso. No hace falta que se disculpe. Entonces, un día... Me ordenaste que buscara al maestro Lloyd que no aparecía por ninguna parte a pesar de que era tarde en la noche. Mientras caminaba hacia el bar, pensé en esto. ¿Por qué tengo que ser yo quien cuide de esa basura? Es tan molesto. ¿Tú hiciste eso? Porque crecí siendo intimidado por él. ¿No es natural que creciera un poco descarriado? Ya veo. Ni siquiera nos dimos cuenta de que... No necesito un imbécil como tú. Vete, mi Rita. Me encontré con el maestro Lloyd en el camino y como de costumbre me habló groseramente. Y esa frase que realmente me hizo estallar. ¿Vuelve a casa? Ah, claro. No tienes casa, ¿verdad? Muere en la calle. Así que... No pude controlar mi ira y usé mi vaina para golpear la nuca del maestro Lloyd. Entonces pensé, mierda, ¿qué hago? Mientras acudí al maestro Lloyd y lo despertaba. No, vaya. No puedo recordarlo todo con claridad, pero entiendo que no soy una buena persona. Necesito vivir amablemente a partir de mañana. Esa es una muy buena idea. Si le dices al varón que te golpeé en la nuca, te mataré. No, está bien. No diré nada. Eso es lo que pasó. De acuerdo, entonces... Por el crimen de golpear al hijo de mi señor con mi vaina, lo expiaré con mi muerte. ¡No! Espera, espera, espera. ¿Qué estás haciendo? No has hecho nada malo. Sí, tú eres el que convirtió a Lloyd en un ser humano decente. Javier, hiciste algo grandioso. Gracias. Conde, tengo algo urgente que decirte. Sí, ¿qué es? Esto puede llevar un rato, así que entremos antes de continuar. Javier, has crecido mucho. Y al fin y al cabo, he aprendido mucho de ti. Por favor, no te sorprendas mucho de lo que voy a decirte. Tuve muchos sueños sobre numerosas personas en nuestro condado muriendo. Cuando le pregunté al Rey Dragón que estaba durmiendo en la habitación de al lado, dijo que era un sueño clarividente. El Rey Dragón dijo que solo necesitamos construir la joya de la verdad y pedirle una solución. Si queremos construir eso, necesitamos construir una presa río abajo. Ya veo, hazlo entonces. No pareces sorprendidos en absoluto. Acabamos de escuchar algo mucho más sorprendente. Así que lo que acabas de decir se siente como... Eso es algo que podría pasar. Ya me di cuenta que estabas ocupado porque estabas haciendo algo para el condado. Pero en vez de trabajar demasiado, espero que confíes un poco en nosotros. Todo lo que necesito... Es que ustedes dos se mantenga saludables. ¡Escuchen todos! De ahora en adelante comenzaremos la mayor construcción en la historia de este continente. No diré demasiado. Esto es necesario para mantener a todos a salvo. Solo confíen en mí. Sus títulos se han enlazado entre sí para crear un nuevo efecto de título. Chasquido, crujido, pop, titulador de huesos, resucitador de fincas muertas. Elección de la primera ronda por el control de plagas Terminix. Número 1 en salir de deudas. Elir de los que están cansados. Te doy el pañuelo rojo o el pañuelo azul. Títulos de efectos enlazado. Confianza absoluta. Todo lo que hacemos acaba siendo de ayuda. Grupo 1 de la compleja construcción de la presa de la joya de la verdad. Cuerpo de ingenieros. Mostrémosles la experiencia que hemos adquirido construyendo salas de ondol. Haba, tajá, recoger. Grupo 2, cuerpo de pala blanca. No. Recoger, mover, llena la tierra. Las palas son invencibles. Grupo 3, cuerpo de ingenieros de resistencia infinita. Onas extra, overnight, fatiga. Equipo de maquinaria pesada del grupo 4. Grupo 5, el equipo de la alianza de la raza de habilidades y suministro de recursos. Grupo 6, el equipo que hace todo lo que la gente no puede hacer. ¿Por qué soy el único en este equipo? El equipo que lo hace todo. Todo esto es por una buena vida. ¡Comienza! Reino Celestial, primer edificio de oficinas. ¿Qué está escrito aquí? Construcción ilegal. Au, 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 ¿qué? Administración superior del Reino Celestial a cargo del rango 1. Serafín. Gabriel. Dice que el reino inferior hizo una construcción ilegal. La construcción de Aotearoa. Hay tanta luz por aquí que es difícil de ver lo que hay escrito. Espera, ¿no es la joya de la verdad? Si alguien construye eso, estallará otra guerra y causará el caos. Obtuve información de Berkris, el rey dragón. Descubrimos que está recolectando los materiales. Ah, es el lagarto maldito. ¿Por qué hizo eso? Che. Pero, ¿esto no es algo que pueda construir fácilmente? Es por eso que hemos estado observando, pero hemos juzgado que la probabilidad de construcción no es cero. Necesito tu ayuda para firmar aquí. Y comenzaremos el proceso de demolición inmediatamente. Presidente de la oficina de inspección del Bajo Reino, rango 3, tronos, ángel, rafael. Escuchen todos, puede ser difícil de creer, pero... Puedo detener el tiempo. A partir de este momento, detendré el tiempo por un año para construir. ¿Cómo esperaba? No me creen. Si solo los detengo de repente y comienzo con esto, todos estarán sorprendidos. El efecto del sistema de elogio confianza absoluta ha sido activado. Lloyd puede... Hacer cualquier cosa. Lloyd puede hacer cualquier cosa. Incluso puede controlar invocaciones. Lloyd es cualquier cosa. Incluso puede controlar al dragón de huesos. Lloyd es cualquier cosa. ¿Las personas de esta ciudad están bien? Has usado 3000 de ERP para congelar el tiempo. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Estoy demasiado emocionado por construir la joya. Una increíble cantidad de cálculos sofisticados se fueron al diseño de la presa. Por supuesto, mi conocimiento no es suficiente, pero la modifiqué y rediseñé con mi habilidad de simulación y completé el diseño perfecto. Hice un canal y drené el agua en el área donde será construida la joya de la verdad. Ahora comenzaremos la construcción de la presa a escala completa. Ya que hay limitaciones técnicas, usaré el embalse de Tibi de España como modelo. Una leyenda que fue creada en la Edad Media y todavía cumple su función hoy en día. Al mismo tiempo, lo más importante de la joya de la verdad también está en progreso. Todo está avanzando sin problemas. Pronto obtendré la recompensa por mi duro trabajo. Oye, bastardo feo, ¿por qué no puedes cantar? ¿Me escuchas? ¿Esa es la voz del Rey Dragón? Sí, soy yo. Ven conmigo, rápido. Es una emergencia total. Puede que no seas capaz de construir la joya de la verdad. Mi cuello está entumido. Frótalo. ¡La situación de emergencia! Que no me permitirá construir la joya. Mi cuello entumido es una emergencia. Si no lo masajeas, me enojaré y solo te echaré. Este maldito hijo de... ¿Su garganta dice? Sí, la habilidad, la habilidad. Te haré chillar muy fuerte. ¿Cómo llamas a alguien tan ocupado por una tontería? ¡Muere! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer solo poniendo tus manos ahí? Es un dragón, ¿verdad? Muy bien, soy un monstruo que crece alimentándose de gritos. ¡Tendré un sabroso festín! No, eso no bastará. Realmente apestas. ¡Qué decepcionante! ¡Qué molesto! ¡Es el primero en molestarme tanto! Has desbloqueado una nueva habilidad. ¿Eh? Nueva habilidad, fealdad absoluta. Se ha enojado, sonriendo, llorando. Eres increíblemente feo. Cualquiera que vea tu cara, girará la cara diciendo ¡Oh, esa cara! ¿Qué clase de habilidad es esa? Era bastante apuesto antes de venir a este mundo. Admito eso, pero entonces, ¿qué vas a hacer? Así es como te ves ahora. Tú. ¿Sí? Digamos que irás en contra del destino con la joya de la verdad. ¿Qué harías? Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer con la joya? Sí, por supuesto. Tengo que destruirla. Tener algo como esto solo causará dolor de cabeza. Solo interferirá con mi vida de largas vacaciones sin hacer nada más que divertirme. No, esa cara, no. ¿Eso es por tu culpa, malito dragón? Parece que la joya de la verdad no será usada de mala manera. Este chico, en verdad, sueña con no trabajar. Es suficiente, puedes irte. Perdón, pero yo he escuchado los gritos todavía. Has presionado la capacidad del corazón de hielo a su límite. Detente, ¿de qué clase de daño tengo que encargarme ahora? La habilidad del corazón de Mampa ha mejorado. Has vuelto un experto en la espada avanzada, nivel 1. ¿Eh? Opción pasiva, síndrome del maestro de la espada. Todos tus sentidos se han vuelto extremadamente sensibles. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás? ¿Bien? ¡Ah, mis oídos! ¿Te crujen los oídos? No, síndrome del experto. ¡Wow, felicidades! Eso debe ser bueno. ¡Ay, maldición! Hay una montaña de construcción que realizar. Por esto, nunca quise ser un maestro de la espada. ¿Debería usar el RP para incrementar el nivel del corazón de maná? No, si hago eso, podría no tener el RP para evitar el destino. ¿Come maestro? ¿Es un maestro de la espada? ¡Guarda silencio! ¡No hables! Láncese a la quietud. Frente a los duros filos, sus sobreagudizados sentidos y inconscientes en donde están los bordes, habláselo completamente. Hasta que verdaderamente encuentre la quietud. ¡Ánimo! ¡Esa expresión de apoyo! ¡Estoy muriendo! Espera, ¿qué pasa con esta visión? Incluso las imperfecciones en la cara de Javier. ¿No tiene ninguna? ¡Este idiota me está volviendo loco! ¡Qué molesto! Aunque molesté mucho a Javier aprovechando unos cuantos casos. Como una persona que ha experimentado esto, aún así me ayudó a acostumbrarme a esta sensación quedándose despierto varias noches. Y así pasaron unos cuantos meses. La presa y la joya de la verdad estaban cerca de ser terminadas. ¿Está bien? Digo, por el síndrome del maestro de la espada. Incluso aunque está en el sitio de construcción, está bastante estable ahora. ¡Ah, silencio! ¡Ah, lo olvidé! Hablé muy fuerte. Me disculpo, no tenía la intención de hacerlo. Pero si lo piensa, puede considerarlo como parte de su entrenamiento. ¡Detente, hombre! ¿No te has divertido lo suficiente? Lo malinterpreta. Realmente estoy preocupado por usted, joven maestro. Hablo en serio. Sí, claro. Te ves muy entretenido. Ya verás lo atrador que puede ser el abuso del poder de tu empleador. ¿Qué es? ¿De dónde viene el sonido de una canción sagrada? ¿Qué? ¿Es una persona? Es un placer conocerte. Soy Rafael, un funcionario civil del Reino del Cielo y director del Departamento de Inspección de Verano. Estoy aquí para entregar las siguientes órdenes de ley. ¿Un ángel? ¿Qué tan fuerte es? Orden de ley, dueño de la construcción Lloyd Frontera. Detén la construcción de la estructura ilegal de Aote Aroa. Inmediatamente desecha todo el proceso. ¿Qué? Y bueno, ahora sí, lo vamos a dejar aquí. Ya saben, dejar su manito arriba, comentar, compartir. Y eso es todo por ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!